Bueno, entonces bienvenidos a un video más. Dios les bendiga. Y pues, ahora estamos en el cumpleaños de Ashley. Hoy cumple tres años de vida. Y pues ya está la comida, casi ya está. Hicimos un pepeán de pollo con arroz. Ahí está el arroz. Y pues, ya va a estar el almuerzo, amigos. Y no grabé todo el proceso porque, pues, estábamos muy ocupadas. Entonces, ya ahorita ya les grabé, ahorita que ya, ahorita que ya casi se termina. Entonces, aquí están mis, pues, toda la familia de Andrés aquí ayudando para el almuerzo. Porque es la costumbre ayudarlos siempre en las fiestas, ¿verdad? Y pues, vaya que hoy no llovió. Miren qué bonito está el día. Y pues, ya va a estar. Nomás esté, vamos a almorzar, muchachos. Miren, ese arroz ya va a estar, está hirviendo. Bueno, ahí está. ¡Ay, Jesús! Ahí está la cumpleañera, miren. Miren su traje de quetzalteca, aquí cara, Ashley. ¿Querés más? Más pastel. Vamos, pues, ahorita te voy a dar. Miren su listón de quetzalteca. Su corte. Puchicas, te ves guapa. Y aquí está el pastel. Miren. Le puse ahí atentamente tu papá. Aquí están los adornos. Ahí están los niños. Y pues, aquí estamos torteando ahorita. Ay, se está quemando. ¿Qué quieres? Jesús. Vení, pues. Tenga, grájame. Mira qué dice ahí. La Ashley se adelantó a todos, Lucha. Está comiendo pastel. Bueno, vamos a cortar otras esquinas. Ya queremos pastel. Chocolaté. Chocolaté. Miren. Sí, miren. Idéntica, igualita. Chocolaté. La. Ya se adelantó, ¿no? Bueno, aquí ando yo, Lucha. Síganme en los vuelos. Aquí ando yo. Yo ando con mi Oxy. Le compré una mi falda aquí. Nunca he usado falda. Se lo corto aquí. Bueno. Entonces, aquí están torteando. Y, pues, ya casi va a estar la corte. El Davey. Chaco y Alezo. Chaco y Alezo. Bueno, ya están todos aquí, pues, cocinando, ayudando. Chaco y Alezo. Chaco y Alezo. Chaco y Alezo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el cucharón? ¿Vale? Dígale, Jordi, dile a tu papá y al Diego que vengan a llevar los zapatos. Allí en la pila. ¿Vale? 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 ¿Quién va a llevar? ¿Vale? ¿Vale? ¿De pastor primero? ¿De pastor primero? No, no. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora está? ¿Aquí? Tú te salvedor, eh. Allá está adentro. ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. ¿Cómo son? Alguna van a hacer sus labones. ¿Has? ¿Está en una mesa lo puso? ¿Aquí cuando hubo? Bueno, llegó la hora de servir la muerte a salud de Ashley y 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